Mucho tiempo asesorando a la gente, hasta conocemos a esta generación aquí vendiendo sombreros, pero entonces todo el conocimiento ha ido pasando. Las boinas del Osegui, que en invierno también es una de las cosas que más se venden. Se han ido renovando también, porque la boina era el producto típico nuestro, de aquí, del País Vasco. Ahora con la misma lana que hacen las boinas y el mismo certificado de Ecotex, han hecho una visera que ha tenido mucho éxito en la gente. Y luego también en mujer, se están haciendo modelos nuevos, han sacado un montón de colorido. Luego tenemos también los sombreros en dos calidades, unos que son 100% nana, que son nanas afeltradas, algunas las impermeabilizan, otras no. Y luego tenemos también los fieltos, que son más blanditos y que generalmente es el sombrero que más le gusta a la gente, porque es más dúctil y más flexible. Todos son también materias naturales y casi todo el producto que traemos es o hecho en España o hecho en Europa. Tenemos dos proveedores así, más o menos, que son los que traemos las cosas, que son Fernández y Roche, una casa de Sevilla que también son de 1880 y algo. Los de Sirnes que también son muy antiguos, que es una industria que es familiar toda la fábrica. Y luego también los otros productos que se fabrican en Europa, los belgas de City Sport. Cuando el producto es natural es mucho mejor que cosas que son artificiales o poliésteres. No hace falta que el cliente lo pida, cuando el cliente lo coge en la mano y se lo prueba, directamente va a lo que es cosa natural, siempre.